Y ayer le decíamos que los casos de COVID se están incrementando, mire, comenzó ayer la semana con más de 100, hoy martes se replica esta cifra, 141 nuevos casos de coronavirus COVID-19, afortunadamente no hay decesos, pero le platicábamos ayer que se están incrementando los contagios, ahí tiene el mapa, mire, ahí está el mapa, pon el mapa de los contagios hasta ahora cómo vamos, así es que hay que tener precaución y en el caso de los niños hay que llevarlos a vacunar, esta semana la jornada de vacunación anti-COVID es para menores de 5 a 11 años de edad, primeras o segundas dosis, hasta este viernes 30 de diciembre se va a estar aplicando la vacuna en el Hospital del Niño Morelense, en el Centro de Salud de Jojutla, en los Centros de Salud de Cuautla y en Tepoztlán. Y también los módulos de pruebas antigénicas estarán toda esta semana en diferentes lugares, en Cuernavaca, en la Unidad Deportiva Miguel Alemán y en los Centros de Salud de Tejalpa, Tres Marías, Huitzilac, Sosocotla, Cuautla y Tepalcingo. Si usted tiene sospecha, vaya y hágase la prueba.